Y bienvenidos una vez más a Naughty Player, en esta ocasión seguimos con nuestro conteo de los mejores videojuegos del 2016. Quédense al final pues tenemos un regalo para ustedes, soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Hitman, este es el segundo título de la franquicia Hitman, desarrollado por la gente de EO Interactive bajo el mandato de Square Enix. En esta ocasión EO Interactive decidió innovar un poco el formato original que tenía su serie. Es decir, seguir con el mundo abierto de infinitas posibilidades, abandonando la línea directa que tuvo en el anterior título. Y en esta ocasión haciéndolo con un método de negocio un poco riesgoso, el de capítulos. Es decir, cada ciertos meses nos soltaría una nueva misión, para formar una primera temporada que en teoría debería de continuar en el siguiente año. Resulta ser que a primeras cuentas la gente se sintió un poco decepcionada de lo corto que fue el primer capítulo. Y de lo poco del contenido que se sentía una vez descargado esta primera parte. Sin embargo, EO Interactive demostró que ellos podrían meter muchísimo más de esta manera que de haber lanzado el juego de manera completa. Empezaron a meter modalidades nuevas como el de cazar un objetivo muy particular ciertos días. Esto te daría experiencia y además te ayudaría a marcar tiempos récord para competir con otros amigos en línea. Eso sin contar de las misiones que pueden dejar los jugadores para la comunidad y sus amigos. Este Hitman rescató lo interesante y lo emocionante que es planear una de estas misiones y repetirlas una vez más para obtener un mejor rango. O simplemente ver qué pasa si en vez de estrangular a tu objetivo, le dejas caer una lámpara encima. Uncharted 4 Esta es la cuarta entrega de la serie Uncharted, una de las exclusivas más importantes de Sonic. Además marca el final de la historia de Nathan Drake, el protagonista principal de la serie. Naughty Dog, quien venía del éxito rotundo de Last of Us, aplica mucho del conocimiento que adquirió desarrollando aquel juego para darle un toque increíble a la historia final de Nathan Drake, pues Uncharted 4 destaca mucho por ser de alguna manera el juego más aterrizado de la serie, además por el desarrollo de todos sus personajes. La historia, a pesar de ser de solamente un carácter anecdótico, busca cerrar un ciclo entre todos los personajes que vimos durante los primeros tres capítulos de la serie. Aún así Naughty Dog se arriesgó un poco agregando al hermano mayor desconocido de Nathan Drake, el cual también roba pantalla lo suficiente para no sentirse como un simple agregado. Definitivamente en cuestión de gameplay, el uso del gancho, que es la principal novedad en cuestión de movimiento en este juego, le da mayor variedad, así como una movilidad increíble. Pero solamente viene a demostrar que el gameplay original que desarrollaron para Uncharted solo ha requerido de refinamientos. Además, el ritmo de las misiones dejó lo predecible y directo de Uncharted 3, regresando a escenarios llenos de sorpresas y con varias rutas a tomar, sin dejar a un lado el ritmo que necesita tener para contarnos la increíble historia que es Uncharted 4 A Thief's End. Civilization VI Uno de los pilares de los juegos de estrategia en computadora es la franquicia Civilization, diseñada por Sid Meyers. Y la entrega de este año no deja mal parado el nombre. Para muchos, Civilization VI soluciona muchos de los problemas del anterior título y enriquece la experiencia de juego, especialmente la personalización y libertad para crear tu propia civilización, como siempre tomando de base alguna civilización conocida que ya existe o existió. Esto especialmente se ve reflejado en que en el anterior juego, Civilization V, cada cultura tenía ciertas características que realmente complicaban el juego y limitaban tu estilo. Ojo, definitivamente aún existen culturas con ciertas limitantes, pero esas son más claras para el jugador. El potencial de esta personalización se ve reflejado en las partidas en línea, eso sin tener en cuenta de las horas que pasarás peleando contra la inteligencia artificial mejorada, cuyos líderes tienen ahora una agenda, es decir, un motivo y una característica oculta que cambiará su forma de actuar dentro del campo, lo cual incluso puede provocar bastantes risas. Hablando de eso, el humor característico de la serie, que suele ser indirecto como resultado de comparar las civilizaciones dentro del juego con su contraparte real, sigue dentro de esta franquicia. Y esto aumenta gracias al trabajo artístico de Firaxis, el cual siguen manteniendo como caricaturescos a sus personajes, aunque eso sí, hizo un mejor trabajo en el detalle de los edificios y de los ambientes en los que creamos nuestra civilización. Y este fue nuestro segundo capítulo de los mejores videojuegos del 2016, y ahora viene el regalo, una edición de Rise of the Tomb Raider para Xbox One. Lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones en pantalla, ¿Ya entendieron todo? Muy bien, soy Eduardo Ramírez, nos vemos en el próximo capítulo.